Un rato papá, después sacamos a Dios a las calles, todos rezan y las cosas vuelven a quedar como antes. No confíes mucho en esa alianza, más seguro es mantener las circunstancias que hemos creado. Pero siempre con bendiciones apostólicas papá. No entiendo eso de las bendiciones, tú siempre estás hablando enredado como un imbécil. Vivimos rodeados de fieles que necesitan rezar y creerlo. Los dioses siempre viven muy lejos, por eso nosotros debemos proporcionarles sustitutos, no muy divinos ni milagreros, pero bellos como vírgenes. Lo que quiere decir tu hermano es que una vez que se tiene la sartén por el mango no se suelta por nada del mundo. Y todos los cambios y las reformas no son sino disfraces de esta verdad bíblica. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo saben muy pocos, y trata de que los granacuajos no lo sepan nunca. Tienen que hacerles creer que son dueños del mundo, que todo les pertenece.